Hola Fer, mira, un regalito, Fer, Fernandita que tienes, no llores princesita, no llores Perdóname Leo, pero es que yo a ti te amo tanto, te lo pido no vuelvas a rechazarme si te lo supisco, no, no vuelvas a rechazar Perdóname Leo, que tienes, no llores inspiraciones Perdóname Leo, que tienes, no lloresnicas en rechazarme si te lo supisco